este fin de semana desató preocupación entre los fieles seguidores de me caigo de risa la publicación en redes sociales de uno de los integrantes anunciando que se encontraba hospitalizado y es que con su característico sentido del humor por delante líder de la familia disfuncional facey se dejó ver desde la habitación de un hospital aunque sin dar detalles sobre las causas de su ingreso el querido conductor reveló que se encontraba en recuperación a través de fotografías que dejaron a seguidores y famosos en shock lo logramos más fresco que nunca escribió como descripción de la publicación en la que aparece con la bata completamente abierta de la parte trasera más de 70 mil me gustan sumó en cuestión de horas en las imágenes a la que también se sumaron un mar de comentarios en los que claro el destape de facey no pasó desapercibido jessica segura comentó te la volaste gaby platas agregó procedo a reportarte por exposición indecente en esta h red social perdinando valencia bromeo amigo estás más grave de lo que crees tienes el cuerpo muy cortado comentarios a los que se sumaron famosos como poncho de nigris rosana castellanos iraxe paul stanley fernanda castillo por mencionar algunas a través de sus historias de instagram facey compartió que ya se encontraba en su casa recuperándose bajo los cuidados de su esposa